DJ Guaro Junto a DJ Tribal con clase A vestir a mi fiel confidente Acompáñame en mi dolor Y esta es una nueva forma De hacer música ecuatoriana Y a veces 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 Yo pienso que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Prendí tanto la maleza Ahorita hazte un arzuelo Y en el fondo de un arboleda Saborcito ecuatoriano ¡Vamos! No te dejes a decir ya Algo bien por la tristeza No te dejes a decir ya Algo bien por la tristeza Pósate sobre mi pecho Pósate sobre la escuela Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas La gracia es la huema oscura Y la escena y la más fuerte No te dejes a decir ya Algo bien por la tristeza Y esto se baila Con las palmitas activas Con las palmitas activas Así No te dejes a decir No te dejes a decir Algo bien por la tristeza No te dejes a decir ya Algo bien por la tristeza Pósate sobre mi pecho Pósate sobre la escuela Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Te trazo la huema oscura Y la escena y la más fuerte Y ahora Todo el mundo Con las damas y caballeros Recuerden que el estrés Y la tristeza Son nocivos para la salud Y ahora Todo el mundo bella ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ada, maria! ¡Ada, maria! ¡Ada, maria! ¡Esto es Ecuador! ¡Esto es Ecuador! ¡Sí, señor! Vamos todos a la fiesta, a la fiestita de mi pueblo Alegre, alegre vamos bailando, alegre, alegre vamos saltando 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 Ada, Mari, Mari con más sabor Cómo se baila, cómo se goza, zapateando, zapateando con las palmitas arriba Tribal ecuatoriano, junto a Armando Espinosa Una inspiración más, de Rodrigo Zaylema, maestro de maestros Vamos todos a la fiesta, a la fiestita de mi pueblo Con mi ritmo y más sabor, para todo el Ecuador Alegre, alegre vamos bailando, alegre, alegre vamos saltando Alegre, alegre vamos bailando, alegre, alegre vamos saltando Hasta voladores a colores de A Alegre, alegre vamos bailando, alegre, alegre vamos saltando Alegre, alegre vamos bailando, alegre, alegre vamos saltando Aizando el pañuelito, se baila más bonito ¿Cómo lo baila la gente residente? En España, Nueva York, Italia ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mi chivirito! Si ves, eso te pasa por enamorar Chivirito negro, pecho colorado Chivirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorar Eso te sucede por enamorar Que de los amores no me dé confiar Que de los amores no me dé confiar Porque los amores saben traicionar Porque los amores saben traicionar Chivirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorar Mejor baila, chivirito Báila, para que te olvides que ese amor traiciono Así, chivirito Así, chivirito Así, así Así Así, chivirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorar Eso te sucede por enamorar Ecuador, ecuator Ecuador, tierra bendita Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te quiero Los días de carnaval Recordando tus paisajes Recordando tus paisajes Recordando tus paisajes Cuando estoy a solas lloro Cuando estoy a solas lloro En días de carnaval Si quisieras regresar Para dar fin a este infierno Para dar fin a este infierno Lindo, lindo es carnaval Un caldito de gallina Un caldito de gallina Un caldito de gallina Las caritas Cuy con papa Un choclito dulce Digo Que sabroso en carnaval Mi corazón no se vende Porque es de un ecuatoriano Porque es de un ecuatoriano Que bonito es carnaval Que pena no puedo hacerlo Que pena no puedo hacerlo Primero me das cariño Primero me das cariño Si quieres en carnaval A la voz del carnaval Todo el mundo brinca y salta Todo el mundo brinca y salta Que bonito es carnaval Juguemos con alegría Juguemos con alegría Con polvito y mojaditos Comemos canelacito Ay que rico es carnaval Marcelo Bedoya Marcelo Bedoya Ahora me toca a mi Ahora me toca a mi Marcelo Bedoya La banda de Peñerera Peñerera La mejor de la comarca Junto al maestro Junto al maestro Porque he ganado Porque he ganado concursos En todito En todito En todito En todito En todito Esa vuelcita La música fue ecuatoriana Con amor Este es el ecuador Este es el ecuador Mete caña Meta y saca bagazos Meta y caña Trapiche Meta y saca bagazos Dice 9. Noticia de a ti Noticia de a ti Perú Cómo se menean las huambres de aquí, cómo se menean las negras de aquí. Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas arriba, saltando en un solo pie. Salte, 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 salte. Y este es el nuevo ritmo, de Dingenier junto a Marcelo Medoya. ¡Marcelo Medoya! Desde el Ecuador, para el mundo entero. ¡Agárrenle la cintura! ¡Aproveche hoy! A la culebra verde, me grita no le hagas caso. A la culebra verde, me grita no le hagas caso. Mete caña al trapiche, mete y saca bagazo. Mete caña al trapiche, mete y saca bagazo. ¡Suscríbete!